Una explosión de color Y yo lo empezamos con el lema de la ciencia en carnaval No dudes por un momento donde vas a bailar Esos ritmos tan sabrosos que nos trae el carnaval Tende ese viste de fiesta y te invita a disfrutar De un carnaval abierto para todos los que quieran gozar Tende en carnaval Buenas noches a todos y a todas, sean bienvenidos al carnaval de Tende 2024 Este año nuestro carnaval nos adentra en el maravilloso mundo del circo Y viene plagado de actos en lo que sus personajes Nos invitarán a soñar con un mundo entre la fantasía y la realidad Entre esos personajes fantásticos tenemos a nuestros queridos drags Que nos harán vibrar como cada año en la gala Drag Queen de Tende del 2024 Que tendrá lugar el viernes 8 de marzo en el Auditorio José Vélez Y ahora sí, señoras y señores Sin matinación nuestro circo se viste de gala Para recibir a nuestro jefe de pista Al pregonero de los carnavales 2024 Una persona entregada a su gente y al carnaval Que nos hace disfrutar con su talento, con su arte Y su maravilloso disfraze Convirtiéndose en un referente para los teldenses Para ello pido la presencia del alcalde Del muy ilustre Ayuntamiento de Tende Don Juan Antonio Peña Don Hernando Ojea Concejal de Gobierno de Festejo Don Miguel Rodríguez Teniente de Alcalde Compañeros y compañeras de Corporación Parlamentaria Señoras y señores Muy buenas noches El señor pregonero Don Hernando Ojea Nos convoca bajo esta carpa del circo Para pregonar los carnavales de la ciudad de Telde Unos carnavales que recuperan su esencia Su esplendor Su calle Durante los próximos 13 días La ciudad se echa a la calle Para disfrutar de una de sus principales fiestas Una fiesta que rinde en homenaje A los hombres y mujeres Que han hecho grande esta ciudad Que han hecho grande esta fiesta Ya la temática del circo Nos convocó en 1998 En aquel momento Pinito del Oro Pregonó las carnes tolenda Y además Fue uno de los últimos carnavales programados Por el que fuera concejal de esta ciudad Don Carmelo Martín Calisto Permítanme Señores y señoras Señor pregonero Hacer un paréntesis Y poner en valor La grandeza de Carmelo Martín Calisto Uno de los exponentes De los festejos de la ciudad Uno de los grandes de Telde Impulsor indiscutible Del carnaval de Telde La ciudad Nunca lo ha olvidado Nunca lo olvidará Y este carnaval circense Sirve para rendir un homenaje A Carmelo Martín Calisto Gracias por tanto Gracias a su familia Y seres queridos La ciudad Estará Eternamente Agradecido Muchas gracias Arnaldo Jeda Hoy das el pistoletazo de salida Al mayor espectáculo del mundo Al circo carnavalero de la ciudad Una ciudad Que te ha visto nacer Crecer Y que se siente Orgullosa de ti Embajador del carnaval Hombre afable Y entregado a la construcción De una sociedad igualitaria Y con ganas De ir adelante Este carnaval Tu carnaval Va dedicado a ti A toda una vida de entrega A su fiesta A toda una vida A ser embajador De la ciudad de Telde En cualquier territorio Amigo Arnaldo Jeda Desprendes alegría Ilusión Y mucha magia Tus vecinos y vecinas Te quieren Te aprecian Y eso es lo más grande Que puede recibir Un hijo De una gran ciudad Como es Telde Disfruta de esta noche De tu noche Ha llegado el momento De subir el telón De comenzar la fiesta Tienes a una ciudad Expectante Rendida a tu discurso Acercarse un poco más a ti Arnaldo Ojeda Gracias Por toda una vida Entregada A la ciudad de Telde Muchas gracias Muchas gracias Y sin más Toma la palabra El señor Don Arnaldo Ojeda Pregonero del carnaval De la ciudad de Telde Hola Buenas noches a todos En primer lugar Gracias por su presencia Por arrobarme con sus Cálidos aplausos Muchas gracias Carnaval, carnaval Carnaval te quiero No perdamos el control Te lo pide El pregonero Y este pregonero En primer lugar Muestra su agradecimiento Hacia mi industria Alcalde de Telde A la consejadía De festejos Consejadía de cultura Y respetable corporación Por elegir mi pregonero Del carnaval Dos mil veinte y cuatro Mi gratitud Al considerarme A creador A este nombramiento Que me llena De orgullo Y satisfacción Lo que hago extensivo Al público presente Que me arroja Con su asistencia Gracias Muchas gracias Comienzo Desde el entrañable Marco De esta plaza Con la iglesia neoclásica Patrocinada Por San Gregorio Tomaturgo En cuyo atrio Durante los años cincuenta Del pasado siglo Se fijaban las pastorales Del señor Obispo Pildain En el verano Prohibían bajo pena De excomunión Los baños de sol En nuestras playas Tomados conjuntamente Por ambos sesos Y en el invierno Los disfraces de carnaval En este caso No hacía alusión A la excomunión Gracias a Dios Las autoridades civiles También prohibían Los disfraces Tanto en bailes Como en el exterior Todo ello Lo emitían Reiteradamente Por la única Emisora que teníamos Radio Las Palmas Pero ¿Y qué pasa con el pueblo? El pueblo acepta El pueblo Son de los que se meten Debajo de la cama Y se jaban los pelos El pueblo del Dense No es así El pueblo llano Pasaba por actos Tales previsiones Y al caer la tarde El vecindario Con disfraces sencillos Y el grito Con voces aflautadas De ¿Me conoces Mascarita? Traspasaban El umbral De los conocidos La costumbre era Dejar las puestas abiertas Sosequeaban A las mascaritas Con tortillas De carnaval La noche Hace su aparición Protegidos Por la oscuridad Se atrevían A recorrer Las calles Poco céntricas Hasta llegar A la fraternidad Donde Los espera El portero Para darle La bienvenida O en su defecto Esta gente Martelito Que los espantaba Hay que notar Que existían Otras clases De máscaras Con identidad Reconocida Vicente De la calle Palmito Era el primero En anunciar El carnaval Ataviado Con una sábana Raída Colocada Mediante Una muña En la cabeza Cayendo A lo largo Como si fuera Una capa Otro espontáneo Habitual Era el raspa Ambos Estaban A salvo De las autoridades Ya que iban A cara Descubierta En los albores De los años 50 Ocupaba La alcaldía De Terde El siempre Recordado Don Manuel Álvarez Cabrera Persona Campechana Y cercana Los domicilios Que decían Del servicio De abastecimiento De agua Teniendo El pueblo Por lo tanto Que transportarla Personalmente Desde las acequias Hacia sus domicilios El alcalde Alidia Estos esfuerzos Inaugurando Pilares de agua Estratégicamente Ubicados En diversas Calles A lo largo Del casco Urbano En cada Inauguración Se engalana La calle Con banderitas De papel Coloreado Y farorillos Asistían Las autoridades El sacerdote Y la cocate De la banda Municipal Finalizando Con una Animada Verbena A bailar A bailar También En carnavales Pues durante El tiempo Que duró Alcalde Alcalde Día El carnaval Gozó De plena Libertad Recuerdo El paseo Formado Desde la Plaza De San Gregorio Hasta el Colegio Labor Animado Por un Gran Número De mascaritas Haciendo Originales Disfraces Varios Angelitos Alrededor De un Corpulente De maño Con Triente Roja Capa Y Cuerpos Encendidos Otro De astrónomo Odeando El firmamento Con un Enorme Telescopio Mosqueteros Bairarinas Payasos En fin Todo un Derroque De imaginación Que tuvo Continuación Durante Varios Años La Animación Era Extendida Por la Ciudad Formando Una Gran Serpiente A través De sus Calles Desde La Barranquera Las Hijas Del Caminero Nina Loli Saro Y Ana María En Arauz No Fallaba La Familia Miriam Barrios Seguimos Por Marían Renación Navarro Donde Se agregan La Peña Del Molino De Fuego Seferino Y Paquita Sánchez A la Cabeza Continuamos Hacia Callejón La Gran Parada Allí Espera La Numerosa Familia Caldera Y más adelante La Familia López Ruiz Los Ascanio Sosa Y los De la Calle Palmito Con El Que Suscribe Adriana Norberto Ogeda Lugana Berancor Domingo Perera Yallita Manzón Marilona Mujica En fin La Serpiente Crece Por Momentos En Medio De Una Gran Algaradía Hasta Desembocar En La Frater No 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 Puedo Se Se Respira Aires De Cambio Aceptado Por La Juventud Siempre Dispuesta A Romper Mordes El Penado Y sobre todo La Minifalda Causan Furor Hay un Nuevo Baile Que Llaman Twist De Que No Existen Referencias Personales Nadie Conoce Cómo Se Baila Hasta 1963 No Se Empieza A Emitir La Televisión En Canarias Se Conoce La Música Del Twist A Través De La Radio Y Los Discos Solo Nos Llegan Imágenes Estáticas A Través De Fotos De La Yel Set Marbelli Publicadas Por Revistas Del Corazón Principalmente Hora Nadie Sabe Cómo Se Baila Yo Trabajaba En El Aeropuerto Y Allí En Las Máquinas De Disco Que Funcionan Con Monedas Algún Que Otro Pasajero De Afuera Con Otros Conocimientos Marcaban El Contoneo De Ese Baile Que Aprendí Por Fin Explico Todo Esto Pues El Twist Tiene Algo Que Ver Con Un Baile De Carnaval De 1961 En La Fraternidad La Orquesta Ataca Con La Novedosa Música De Twist Again Yo Disfrazado Me Amarco Unos Compases Un Espontáneo Sin Disfraz Se Anima Acompañándome En El Baile Deo Se Forma Un Corro Expectante En La Pista A Nuestro Alrededor Cada Vez Más Numeroso De Pronto Mujica El Presidente De Sala De La Fratern Se Planta Y Lado Delante De Todos Gritando Se Baila Aquí Párense El Espontáneo Y Yo Nos Apartamos El Corro Por Vesta Alzando Sus Voces Que Toque La Orquesta Que Sigan Bailando Y Así Sucedió La Orquesta Continuó Tocando Y Los Dos Bailarines Seguimos Hasta Concluir El Twist Yo No Sé Si El Presidente De Sala Aprende A Bailar Del Twist Pero Lo Que Si Sé Es Que A Partir De Ese Momento El Twist Fue Un Baile Aceptado Y Preferido En La Frater No Debo Concluir Sin Hacer Una Mención Obligada Sobre Mi Tía Paquita Ojeda Farcón Modista Artífice De Mis Disfraces Persona Creativa E Inquieta Confeccionaba Los Disfraces De Niños Y Niñas De La Calle Palmito Así Como La Carrosa Que Decoraba Con Esmero Y Que Era Cedida Por El Muy Ilustre Ayuntamiento Gracias A Los Concejales De La Calle Don Dancín Álvarez Ascaño Y Don José Germán Betancó Falcón Una Una Vez Más Doble Gracias Al Público Presente Por Su Asistencia Animándoles A Que Se Ponga Su Mejor Disfrace Y Entren En El Carnaval Terde Feliz Carnaval 2024 Y Yo Les invito A Todos Con Una Pequeña Canción Ponte Tu Mejor Disfrace Y Entra En El Carnaval Es Para Ti Venga Allá A Cantar A Bailar Y A Reír Ponte Tu Mejor Disfrace Y Entra En El Carnaval Que No Olvido La Siento A Fin Abran Puertas Y Dejen Entrar Carnaval 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 Dale 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 Al Cuerpo Lo Que Te Pida Con Careta O Antifaz Te Tienes Que Disfrazar Te Digan Lo Que Te Diga Tende Feliz Carnaval Que Nadie Se Queda En Su Casa Divertirse Todos Felicidades Felicidades Arnaldo La Ciudad Nunca Te Va Olvidar Y Para Que Tengas Un Recuerdo De Una Noche Tan Especial Pues Aquí Te Hacemos Entrega De Esta Placa Para Que La Guardes En Tu Corazón Pues Donde Tú Quieras Muchas Gracias Muchas Gracias Muy Amable Una Explosión De Color Llega Tende Con El Carnaval Burgas Con Farsas Carrosas Y La Mascarita Tradicional Este Siglo Lo Empezado Con El Lema De La Ciencia En Carnaval No Dudes Por Un Momento Donde Vas A Bailar Esos Ritmos Tan Sabrosos Que Nos Trae El Carnaval Tende Se Viste De Fiesta Y Te Invita A Disfrutar Tende Un Carnaval Abierto Para Todos Los Que Quieran Gozar Tende En Carnaval Una Explosión De Color Llega Tende Con El Carnaval Burgas Con Farsas Carrosas Y La Mascarita Tradicional Este Siglo Lo Empezamos Con El Lema De La Ciencia En Carnaval No Dudes Por Un Momento Donde Vas A Bailar Esos Ritmos Tan Sabrosos Que Nos Trae El Carnaval Tende Se Viste De Fiesta Y Te Invita A Disfrutar De Un Carnaval Abierto Para Todos Los Que Quieran Gozar Tende En Carnaval Tende